la escritora Rosemary Tapia para anunciarles una promoción. A todas esas personas que me han acompañado en los conversatorios, a todos mis lectores, a los que me siguen en las redes sociales, les voy a dar un código de descuento, código RMT2021. Ustedes entran al enlace que yo les voy a poner de distribuidora Lewis, van directo a mis novelas, seleccionan las que desean comprar, se van, ponen ver carrito. Abajo les va a salir en inglés añadir código, ponen código RMT2021, hacen su compra. Pueden pagar con tarjeta de crédito o con ya.